Episodio 1. CTA. Explorando los cielos. Mamá Osa, ¿qué es eso? No sé aún qué es. ¿Quieres que lo veamos? Hola. ¡Ey, hola! Soy el telescopio Ted. Hola, Ted. Soy Osito y esta es Mamá Osa. ¿Qué haces ahí, Ted? Estoy mirando el cielo con mis amigos. Somos parte del Cherenkov Telescope Array, CTA para abreviar. De hecho, hay más de 100 telescopios de CTA en dos lugares diferentes y distantes en el mundo. Un grupo estamos en Chile, América del Sur, y otro en La Palma, cerca de la costa de África, en España, en las Islas Canarias. Hay telescopios en el norte y el sur para buscar en áreas más grandes. ¡Guau! ¡Esos son un montón de telescopios! ¿Y qué es lo que están buscando ahora? Miramos al cielo buscando rayos gamma. ¿Rayos gamma? Los rayos gamma se parecen un poco a los rayos X. ¿Has oído hablar de ellos? Sí, es lo que usan en los hospitales para hacer fotos de tus huesos, ¿no? Exactamente. Los rayos gamma son como esos, pero con más energía. ¡Qué asombroso! ¿Pero por qué buscan rayos gamma? Mirando rayos gamma, podremos ver todo tipo de objetos en el cielo nocturno, como por ejemplo un montón de estrellas distintas. Unas que giran muy rápido, que llamamos púlsares, y otras que son súper grandes y explotan. Esas se llaman supernovas. Queremos mirarlas para ver si podemos aprender más sobre lo que está pasando cerca de ellas, y también en el universo. ¡Guau! ¡No sabía que hubiera tantas cosas interesantes en el espacio! Quiero saber más. ¿Cómo puedes ver todas esas cosas que están tan lejos? ¿Qué es un púlsar? ¿Qué es un...? Lo siento, Sito. Se está haciendo un poco tarde. Guarda tus preguntas para otro momento. Fin del episodio 1. La próxima vez, CTA. Detección de rayos gamma. Ceca, Teresa. Si Ebeneika. Bueno, ahí se te hagan otra vez, ya que voy a lo hacernos. Bien. Si, sí, sí. Está bien.